Cuba Información Alberto Pinzón Sánchez, médico y antropólogo colombiano, estudioso del conflicto político de su país, fue miembro de la Comisión de Personalidades durante las conversaciones de paz del Caguán en los años 90 del pasado siglo. Hoy vive en el exilio en Europa. La asociación Jorge Adolfo Freiter Romero del País Vasco acaba de publicar este libro. Es un libro biográfico sobre Alberto Pinzón. Confieso que he cumplido con la amistad. Bueno, pues cumplimos también con la amistad con Alberto Pinzón, un gran amigo de Cuba Información. Bienvenido. Alberto, ¿qué nos encontramos en este libro? Gracias José por la invitación y por permitirme expresar algunas ideas en torno al conflicto colombiano que yo sé que son sumamente bien acogidas por la intelectualidad progresista y sobre todo por los compañeros cubanos a quienes admiro y por quienes profeso una gran solidaridad y amistad. Bueno, he venido aquí para presentar el libro que ha elaborado el profesor Alex Ugalde y el compañero y amigo y camarada Jorge Freiter sobre mi vida. Ellos esperan presentar más o menos el núcleo central de lo que ha sido mi actividad política e intelectual. El título, confieso que he cumplido con la amistad, hace referencia al núcleo del libro, es un pacto de amistad que yo hice con Alfonso Cano cuando lo visité en 1986 en un campamento de Casa Verde, en las grandes montañas de la sierra de las cordilleras colombianas, el páramo de Sumapaz. Y allí, él prácticamente me pidió el favor de que lucháramos por la solución política al conflicto colombiano. Desde entonces he dedicado mi vida a eso, a cumplir con ese pacto de amistad y a luchar por la solución política al conflicto colombiano. Bueno, pues precisamente hay que recordar, los acuerdos de La Habana tratan de dar fin, o bueno, comienzo a una etapa de paz en Colombia con la firma entre las FARC, EP y el gobierno de entonces de Colombia, año 2016. Sin embargo, han pasado estos años, hay 1.230 lideresas y líderes sociales asesinados y desde luego no se ha construido absolutamente nada en cuanto a paz con mayúsculas. ¿Por qué fracasa la paz en Colombia? Bueno, es una pregunta muy compleja, larga de explicar y que hay que, a ver, voy a tratar de sintetizarla lo más cuanto posible. El conflicto colombiano es una trinidad. Son tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Tres personas distintas porque el conflicto colombiano, en primer lugar, es un conflicto histórico, tiene arraigada con la liberación que hizo Simón Bolívar de Colombia, y una cultura de la guerra impuesta por la oligarquía liberal conservadora, que fue cada 10 años a una guerra civil, matándose a machete, porque eran batallas campales, y que terminaban en unos pactos por la cúpula. Todo el siglo XIX, guerra civil, nueve guerras civiles. La última, la guerra de los mil días, espantosa, 100.000 muertos, nadie respondió por eso. Pero quedaron las cicatrices. Siglo XX, una guerra civil espantosa también del medio siglo, la violencia liberal conservadora que arranca a partir de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. 300.000 muertos, nadie respondió. Terminó con un pacto entre el falangista Laureano Gómez y el panamericanista Alberto Lleras Camargo. En 1962 subió al poder Alberto Lleras Camargo, apoyado por los Estados Unidos. Él venía de ser el secretario general de las Naciones Unidas, perdón, secretario general de la OEA, Organización de Estados Americanos, y se instala en Colombia a partir de 1960, y las recomendaciones que hace el general del ejército norteamericano, Yarborough, un borrador secreto que dejó al gobierno, en donde se instala prácticamente un bloque de poder contra insurgente con una mentalidad y una estrategia contra insurgente. Bueno, yo no me voy a extender en lo que es la contra insurgencia, porque ya todo el mundo conoce lo que eso significa, no hay población civil, terror del Estado y enemigo interno. La guerra, la lucha de clases concebida como una guerra de clases, no una lucha, por eso el nazismo odia la democracia. Bien, esa concepción de contra insurgente se hace dominante y sigue dominando hasta la actualidad. Después de 11 presidentes llegamos al presidente Duque, es exactamente lo mismo. Una combinación en la cual se combina la zanahoria, que es las conversaciones de paz, con el garrote que significa la represión extrema. Así llegamos al fin de los años 90, sube el presidente Pastrana con una agenda oculta de imponer el plan Colombia que se le había hecho a través del gobierno de los Estados Unidos, con la mampara de una guerra contra las drogas y una zanahoria que significaba la negociación de paz. Obviamente cuando hay una agenda oculta en una mesa de negociación, pues llega al fracaso. Claro, Pastrana le abre el camino a Uribe Vélez, Uribe Vélez tiene ocho años de garrote, luego vienen ocho años de Santos-Zanahoria, claro, con garrote, la prueba está en que liquida a Alfonso Cano, lo fusila en estado de indefensión, ordena fusilarlo con un tiro de gracia y la zanahoria concluye en el acuerdo de La Habana. Nosotros teníamos una gran ilusión con el acuerdo de La Habana, el acuerdo de La Habana era un acuerdo que se permitía plantear los principales problemas, no era una panacea, no era una solución para todos los problemas, pero sí era un punto de arranque para ir resolviendo una serie de problemas. Pero claro, el bloque de poder contrainsurgente y su ideología de la contrainsurgencia tienen también como principio fundamental la perfidia, es decir, sentarse la agenda oculta, sentarse a negociar para engañar al adversario. Eso está contemplado en la Convención de Ginebra, artículo 37, quien se siente a negociar para engañar al adversario comete el delito de perfidia. Era claro que Santos no tenía ninguna intención en cumplir con ese acuerdo por una razón muy sencilla, que es una razón práctica, no había dinero para financiar todos esos acuerdos que se habían hecho. El acuerdo de paz surge como un objetivo muy noble, muy alto de la paz en Colombia. El acuerdo de paz por el efecto de la perfidia santista se convierte en un papel higiénico mojado y un poco tiempo después se degrada otra estrategia contrainsurgente, se degrada a luchar ya por la implementación. Ya no luchamos por la paz, sino por la implementación del acuerdo. Se sigue degradando muertes líderes sociales, pero no solamente los líderes sociales, ya van 300 guerrilleros, mandos medios, porque la contrainsurgencia sabe que una guerrilla, el fundamento de una guerrilla son los mandos medios, entonces empiezan a cazarlos como conejos, uno a uno, gota a gota, uno diario, 300 ya van. El proceso de paz o el acuerdo se degrada un poco más, entonces ya la consigna es hombre, no nos maten, vamos a luchar porque no nos maten, y se sigue degradando porque la contrainsurgencia no para en su plan político-militar, siguen masacrando, destruyéndole el agua al pez, según la consigna invertida de Mao Zedong, quitarle el agua al pez, no hay población civil, y entonces se termina ya en últimas en lo que estamos. Acogiendo la consigna de los jesuitas, la vida es sagrada, la vida no es sagrada, la vida es la vida, la vida es objetiva, la vida existe por encima de cualquier cosa. O sea, hay que desacralizar ese asunto. Y estamos entonces luchando porque la vida es sagrada, y que no nos maten porque la vida es sagrada. Estamos en eso, un acuerdo de paz, con un objetivo muy noble, muy loable, luchando ahora porque la vida es sagrada, para que no haya más entrampamientos, para que no haya más persecuciones, para que no haya más cárceles, para que no nos sigan matando. Hay quienes dicen que hay un nuevo ciclo de conflicto armado en Colombia, ubicado además en zonas determinadas del país, con actores, bueno, guerrillas, paramilitares, fuerzas militares. ¿Esto es así? Y si es así, ¿en qué lugares, en qué zonas del país se ubicaría? Ayer precisamente hubo un combate entre la guerrilla, entre lo que se llama las insurgencias, según lo dice el presidente Duque, una alianza entre el Ejército de Liberación Nacional y disidencias de las Farc, no dice cuáles. Planearon una acción en Venezuela para atacar al ejército colombiano, una fuerza de tarea entrenada y preparada por el ejército norteamericano en una de esas bases que tiene en la frontera colombo-venezolana. ¿Por qué? Porque la frontera colombo-venezolana, dos mil y tantos kilómetros de frontera, desierto, selva, llanura, pampa, es una frontera históricamente muy dinámica, muy viva, a tal extremo que prácticamente constituye casi un país aparte. La frontera colombo-venezolana es una entidad sumamente viva y constituye casi un país. un país. Tan es vivo esto que incluso la contrainsurgencia en un momento determinado y los estrategas de los Estados Unidos plantearon separar esa zona de Venezuela y convertirlo en un país aparte. O sea, hacer algo como lo que hicieron en Yugoslavia, partir Venezuela en varios pedazos. ¿Qué sucede? Sucede algo y voy a tratar de explicarlo políticamente. 25.000 hombres en armas llegan a La Habana. Salen de allí con ese acuerdo firmado y esa organización que fue una de las organizaciones más temibles con todos los errores y las críticas que se le habían podido hacer pero era la única organización que puso un reto severo y grande al Estado contrainsurgente colombiano, el Estado montado por Lleras Camargo. 25.000 hombres que quedan convertidos en cero. La organización de las FARC que controlaba que controlaba 25.000 hombres estalló en pedazos como un jarrón chino que cae al piso quedó convertida en pedazos entre otras cosas es imposible volver a pegar. Esa organización surge en tres o cuatro movimientos políticos los comunes la rosa luego ahora surge otro partido en fin y surge una serie de lo que se llaman disidencias. ¿Qué pasó? La guerrilla de las FARC era prácticamente por razones del conflicto era una guerrilla federalizada estaba federalizada en bloques desplegados por todo el territorio del país que los unía los unía como la Unión Soviética el secretariado desaparecido el secretariado los bloques quedaron sueltos y cada uno empezó a luchar por sus reivindicaciones cercanas e inmediatas y esa federalización surge y empieza a darse una serie de disidencias que reactivan el conflicto que es lo que estamos viendo el conflicto colombiano se ha reactivado y tiene una tendencia como toda lucha armada a generalizarse a ampliarse como una piedra que cae en un lago sereno y empieza a generar ordenas concéntricas ahora ¿por qué? ¿por qué? en la frontera colombia-venezolana por una razón muy sencilla que es la tesis que yo quiero plantear porque en este momento la humanidad está viviendo un momento histórico de cambio muy grande estamos pasando de lo unilateral del hegemón unilateral que se conformó después de la guerra segunda guerra mundial con el hegemón de los Estados Unidos y la troika Europa Japón y Estados Unidos y sus aliados hacia un unilateralismo hacia perdón una troika unilateral que está transidiendo hacia el multilateralismo que en este momento empieza a ser dirigido por un planteamiento general del partido comunista chino no es de los chinos como dice Trump sino el partido comunista chino un partido comunista con el cual puede haber discrepancia pero es un partido comunista que está planteándole a la humanidad un tránsito hacia otra situación la multilateralidad los chinos con esa habilidad heredada de Mao Zedong de construir frentes amplios frentes estratégicos pues han logrado conformar un frente muy grande con Rusia con Irán con otros países y han desplegado y estamos en esa lucha contradictoria que se ha agodizado por la crisis civilizatoria en la que estamos la crisis civilizatoria no es cualquier cosa decir bueno una crisis civilizatoria no son diez crisis que se retroalimentan una con otra la crisis económica la crisis ecológica la crisis energética la crisis del cambio climático la crisis sanitaria la crisis social de la miseria y el hambre y la sed la crisis demográfica con super mega lópolis grandes ciudades de 30 millones de habitantes donde más de la mitad son miserables que viven en chabolas en tugurios y por último lo que acabamos de ver en afganistán la crisis de la contrainsurgencia porque en afganistán y los nadie se debe llamar a equívocos en afganistán no hubo una derrota militar afganistán lo que hubo fue un colapso 330 millones de dólares diarios que valía ese conflicto durante 20 años hicieron colapsar esa maquinaria militar la más desarrollada que existía o ha existido en la humanidad nadie podía sostener eso entonces no es lo mismo la toma de Saigón por un movimiento de liberación y un ejército popular como el ejército vietnamita que llegó militarmente combatiendo hasta Saigón y tomó Saigón a una situación de colapso como la que se dio en afganistán donde la gente tuvo que salir corriendo y dejando tirados todos los armamentos de gran potencia que le dejaron a los talibanes esa crisis esa crisis entre lo unilateral representado por Estados Unidos a la cual Colombia se ha aliado irrestrictamente con el acuerdo del pacífico y lo multilateral a la cual Venezuela ha ingresado se ha concentrado en la frontera colombo-venezaluana ahí se va a decidir el curso de esa situación ¿por qué? porque además la contrainsurgencia lo ha planteado claramente quien domine la frontera gana la guerra o sea ellos están planteando como le acabo de decir la lucha de clases como una guerra y la lucha de clases internacional también como una guerra ese es el término general es el planteamiento general el gobierno de Iván Duque el gobierno de Colombia no solamente tiene una actitud beligerante con el de Venezuela o contra el gobierno de Venezuela sino también en los últimos años contra el de Cuba curiosamente el gobierno de Cuba el que facilitó el diálogo de paz en su momento y el que ha puesto todas las facilidades la infraestructura precisamente para que haya un camino hacia la paz en Colombia un camino como vemos frustrado sin embargo gracias entre bombillas a las gestiones del actual gobierno de Colombia el gobierno de Estados Unidos vuelve a introducir a Cuba en la famosa lista de países que patrocinan el terrorismo según los Estados Unidos con la excusa de que Cuba estaría dando cobertura a los miembros a la dirigencia del ejército de liberación nacional la guerrilla que estaba también negociando en La Habana con el gobierno de Colombia ¿Cómo analizas esta situación y cómo está esta situación actualmente? Sí es a ver claro Cuba es una de las primeras y más grandes víctimas de toda esa política unilateral que despliega el hegemón imperialista y la troika con esas sanciones criminales entre otras cosas la humanidad está rechazando Cuba no está por lo que se ha visto por ninguna guerra tiene una política humanista y además busca por todos los medios la paz de la región el Caribe es una región convulsa que tenemos Haití tenemos una gran cantidad de situaciones difíciles Nicaragua el mismo México el Centroamérica El Salvador Honduras en fin el Caribe es una situación muy complicada y los compañeros cubanos tienen un gran criterio para resolver esas crisis pero chocan con esa muralla del unilateralismo norteamericano que lo que quiere es prácticamente doblegar los pueblos para saquearlos Cuba entregó todo su diplomacia puso a disposición del acuerdo todos la infraestructura sus oficios para que se firmara el acuerdo de paz con las FARC los guerrilleros de las FARC allí estuvieron cuatro años disfrutando de la hospitalidad cubana de otras cosas fue muy grande muy amplia y siguiendo con esa tradición con ese espíritu internacionalista puso a su disposición la infraestructura para que el ELN siguiera desarrollando sus conversaciones para llegar a un acuerdo de paz porque no nos digamos mentiras José todas las guerras terminan en una mesa política donde se llegan a acuerdos ya hoy en día en el siglo XXI una guerra así sea la guerra más justa termina en una mesa no nos vamos a engañar la guerra de Colombia debe terminar en una solución política por la cual he luchado durante toda mi vida y fue el pacto de amistad con Alfonso que dice la solución política al conflicto que abarca también a los compañeros del ELN los compañeros del ELN también están buscando la solución política ahora esa solución política tiene un eje esa solución política tiene un eje central ¿cuál es ese eje central? es un punto que enarbolaron desde el principio los fundadores de las FARC Marulanda y Jacobo y los 48 era producir cambios en la constitución de Colombia romper esa relación social de producción que es el Estado colombiano que se conformó en 1962 como te decía con Lleras Camargo y que conformó un bloque de poder contra insurgente ya del cual hemos hablado aquí varias oportunidades sobre el bloque de poder contra insurgente que lo lo escribió en detalle Vilma Liliana Franco en el año 2008 en un libro muy conocido muy comentado muy bien pues el centro de la solución política es una nueva constitución mediante una asamblea nacional constituyente a la cual usted le puede poner todos los adjetivos que quiera amplia democrática participativa para lo que quiera pero multiculti todo lo que usted quiera étnica popular campesina negra todo eso cabe ahí una asamblea de la constituyente que recoja el potencial transformador del constituyente primario y le cambie esa correlación que se llama estado colombiano esa correlación que Gramsci denominaba hegemonía revestida de coerción muy bien el centro de esa solución política es la asamblea nacional y eso fue precisamente lo que león pactó eliminar por eso en el acuerdo de la Habana a último momento nosotros lo apoyamos hasta el final pero en el último momento no sabemos por qué Timoleón y Santos pactaron cambiar la asamblea nacional constituyente por un plebiscito que entre otras se perdió ahí como decimos en Colombia torció el rabo la marrana ahí fue donde las disidencias dijeron no esto aquí termina mal y donde la otra gente se empezó a separar empezó a tener actitudes críticas y claro la contrainsugurencia muy hábil llamó a todo a quien estuviera una posición crítica y a lo cual se sumaron los dirigentes del antiguo secretario llamaron a todo el mundo con ese desprecio de disidencias disidencias de qué quién es el disidente de qué ellos son los disidentes ellos son los disidentes de un proyecto que llevaba 50 años de lucha por una asamblea constituyente por la que luchó Alfonso Cano durante muchos años era imponer cambios de fondo en la constitución colombiana es lo que entre otras cosas estamos viendo en este momento como una reivindicación general en todos los procesos latinoamericanos ahí están los chilenos planteando una asambleana de constituyentes ahí está el compañero del Perú planteando una asambleana de constituyentes incluso el movimiento popular de Haití está planteando una constituyente los venezolanos lo que primero hicieron guiados por la mano de Chávez vertiginos una nueva constitución que todo el mundo la conoce el librito ese azul que la viven exhibiendo los los dirigentes de la revolución venezolana en fin ahora que sucede los marxistas bolivarianos de Colombia también tenemos nuestra visión de Bolívar no es la visión venezolana tenemos nuestra propia visión ¿por qué? porque el conflicto colombiano como te dije es una trinidad muy compleja que hay que entender la única y exclusivamente como problema colombiano y hay que analizarlo con nuestras propias categorías es más nuestras propias categorías significa que tenemos que revaluar la mezcla que se ha hecho en Colombia de tres categorías del marxismo que son fundamentales allí en Colombia no se sabe si es una o no si se puede usar la categoría de imperialismo que es muy importante retomar el planteamiento antiguo no se sabe si hay fachismo y si la categoría fachista opera o no la categoría fachista con todos nuevos desarrollos nuevos desarrollos y planteamientos ulteriores o si nos quedamos solamente con la categoría de la contrainsurgencia mi manera es una combinación de las tres pero tenemos que tener claro cada una de las tres y cómo las utilizamos desde el punto de vista de la liberación para eso es que yo doy esta charla porque esa es la preocupación que tenemos es decir aclarar y de ese sentido yo le pido colaboración a los compañeros cubanos a los teóricos del partido comunista de Cuba a todos los teóricos europeos que manejan el marxismo manejan estas categorías que nos ayuden a esclarecer esto que nos ayuden a aclarar a tomar las precisiones que haya necesidad de tomar Alberto en abril de este año se producían en diferentes lugares de Colombia protestas sociales movilizaciones importantes la respuesta del Estado colombiano aparte de una gran represión estamos hablando hay diferentes cifras pero se habla de más de 70 personas fallecidas por represión aparte de esto la militarización del espacio público y otras herramientas del Estado ¿cómo está actualmente la situación? ¿cómo la ves? ¿y qué perspectivas de futuro consideras que existen? en Colombia históricamente también nos hemos movido desde la izquierda con dos fetiches fetiches no sé si me entiende la palabra fetiche desde el punto de vista que plantea Marx en el fetichismo de la mercancía dos fetiches las elecciones y la lucha armada y no hemos podido superar ese fetichismo entonces lo que estamos viendo en este momento es que derrotada la disurrencia de la FARC ojo la lucha armada no ha sido derrotada en Colombia seguirá habiendo espacio para la lucha armada durante mucho tiempo es algo histórico eso es algo inexplicable existe ahí ahí está es un hecho es un hecho objetivo de la realidad derrotado la insurgencia de las FARC destruida ya vuelto a reciclar el conflicto en diferentes núcleos de insurgentes surge como una especie de de catarsis un potente movimiento social movimiento social que va a abarcar multiforme abarca casi la mayoría de expresiones sociales negros campesinos género luchas de género feministas transexuales en fin una cosa sumamente grande maestros intelectuales obreros capas medias oprimidas pequeños comerciantes en fin una cosa muy grande ¿por qué? porque al derrumbarse el cuento de la vanguardia única que era lo que venía empujando el secretariado en ese momento empiezan a surgir diferentes concepciones de vanguardia y a tal punto de que hoy se habla objetivamente quienes investigan esta eclosión hablan de un de una vanguardia colectiva ahora esa vanguardia colectiva indudablemente tiene que llegar a unos acuerdos para plantearse un futuro porque tendremos que plantearnos en esos términos ese fetichismo nos llevó a mi manera de ver a un grave error en la formulación y yo asumí eso cuando empecé a militar en la juventud comunista la combinación de las formas de lucha el concepto de combinación fue lo que nos complicó porque no se sabía si un compañero estaba en la lucha política abierta o si estaba en la lucha política clandestina o armada rompimos ese viejo adagio colombiano de que decía que cada lora debe estar en su estaca cada uno debe estar en lo suyo si un hombre desarrolla la lucha armada tiene que estar en la lucha armada y punto ya él verá hacia donde conduce su voluntad y si un hombre está en la lucha política debe responder por lo que hace como político pero a raíz de esa combinación entonces por ejemplo vimos como un guerrillero como Iván Márquez se vuelve senador y como un senador se puede volver guerrillero se cambia la camisa y se pone una camisa de guerrillero y va y da órdenes y eso es diferente a un planteamiento más objetivo desde el punto de vista marxista que fue lo que planteó Lenin en la utilización responsable de todas las formas de lucha es diferente de masas eliminando absolutamente todo el terrorismo porque eso estaba claro desde un principio ese fue el planteamiento general que tomaron los comunistas colombianos en los años 49 y 50 para enfrentar la violencia reaccionaria del falangismo de las dictaduras conservadoras de Mariano Espina Pérez y Laureano Gómez entonces se planteó la combinación y ahí estuvo el conflicto ¿por qué ha sido un error? porque mira la contrainsurgencia que no descansa un segundo ¿qué hizo? detectó la estrategia y dijo vamos a romper esa cadena vamos a romper la combinación de las formas de lucha primero la degradó conceptualmente la combinación de las formas de lucha le quitó las masas y enseguida comenzó el genocidio acabaron con el partido comunista acabaron con la unión patriótica acabaron con todos los que más o menos planteaban esa estrategia hoy en día hay que tomar distancia tomar distancia quien está en la lucha armada verá como responde quien está en la lucha electoral verá como responde ante su pueblo y con sus responsabilidades y quien esté en la lucha sindical está en la lucha sindical y responde por la lucha sindical y quien esté en la lucha de los barrios responde por la lucha cívica ahora con un objetivo grande que es el que tiene que surgir de una asamblea de movimientos populares que es lo que está en este momento dándose por eso yo me permito creer que quien tiene el futuro en sus manos y está planteando una posibilidad real de salir de esta crisis es la movilización social pero en esos términos una movilización social muy amplia muy general en la que haya un respeto cada uno en lo suyo hermano cada uno en su responsabilidad bueno pues hemos conversado con Alberto Pinzón Sánchez antropólogo médico politólogo colombiano se ha publicado confieso que he cumplido con la amistad un libro biográfico de memorias sobre su figura política y bueno te damos las gracias por estar aquí esperando que vuelvas muy pronto Alberto gracias 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 si finalmente para concluir pues volver a resaltar la gratitud que tengo con ustedes con el pueblo cubano que conozco profundamente con quien tengo una gran simpatía y solidaridad ahora que está atravesando un momento difícil y bueno también agradecer al profesor Alex y al compañero Jorge Freiter que han tomado todas esas experiencias y anécdotas de mi vida para hacer ese libro espero que tenga algún resultado la mayoría de los artículos míos que se reproducen allí están en el portal Rebelión en donde en donde yo he escrito durante mucho tiempo allí en el portal Rebelión en la derecha arriba dice buscar quien dice profundizar mi pensamiento pone el nombre ahí donde dice en el renglón pone el nombre mis apellidos completos Pinto Sánchez y aparece toda una lista hay varias hay varias publicaciones que me interesaría que los compañeros que deseen puedan consultar allí en esta página muchas gracias José nuevamente muchas gracias a ti gracias